Recuerda que puedes encontrar mi contenido de forma ordenada visitando mi canal y dirigiéndote a las listas de reproducción. En muchas ocasiones vemos escritas o escuchamos hablar de cantidades demasiado grandes o muy pequeñas. Para simplificarlas se utiliza la notación científica. Esta es la que permite escribir grandes o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencias de 10 con un número a la izquierda del punto decimal. Cuando un número se eleva a una potencia esta nos indica las veces que el número se multiplica por sí mismo. En este caso vemos que 5 al cuadrado se multiplicó dos veces. 6 al cubo, tres veces. Y 2 a la 5, cinco veces. 2 a la 5, cinco veces. N es un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. N es un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. En el caso de potencias con base 10, siempre será el número 10 el que esté elevado a una potencia. Como podrás notar, la potencia a la que esté elevado al número 10 es igual al número de ceros que tendrá la cantidad final, antecedido del número 1. Recuerda que las cifras van separadas en grupos de 3, comenzando por la derecha. Utiliza una coma baja para separar los miles y una coma alta para separar los millones. En cuanto a las potencias negativas de 10, equivale a dividir el número 1 entre 10, 100, 1000, etc. Y se expresa escribiendo 10 con el exponente negativo. Cuando la base 10 está elevada a una potencia negativa, el resultado es igual a recorrer hacia la izquierda el punto decimal a partir del número 1, tantas veces como señale la potencia negativa. En los ejemplos siguientes quedará claro cómo es que se recorre el punto, tanto en potencias negativas como positivas. Veamos algunos ejemplos donde convertiremos denotación decimal a científica. Para representar un número pequeño en notación científica, el punto decimal se recorre a la derecha y la potencia queda negativa. El exponente se determina tomando cuántos lugares el punto se recorrió. En este caso, cuatro lugares. Ahora un ejemplo un poco más extenso. Te darás cuenta que para resolver estos ejercicios es muy importante contar. Recuerda que recorreremos el punto hasta que encontremos un coeficiente cuyo valor sea mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso, 6.392. 2 por 10 a la menos 9, que son los lugares que recorrimos. Para representar en notación científica un número grande o con muchos ceros, el punto decimal se recorre a la izquierda, hasta que encontremos un número mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso, 3 por 10 a la 4, que fueron los lugares que se recorrió el punto. Convirtamos 93.600 millones a notación científica. Bastará con contar los lugares que se recorre el punto hasta obtener una cifra mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso, 9.36. Fueron 10 lugares y el resultado es 9.36 por 10 a la 10. Ahora veamos algunos ejemplos para convertir de notación científica a decimal. Para pasar de un número de notación científica a decimal, si la potencia es negativa, el punto se recorre a la izquierda y se agregan ceros a la izquierda. Partiremos del coeficiente 5.3 y luego de contar los lugares recorridos cuatro veces, procederemos a escribir nuestra respuesta en limpio. 5.3 por 10 a la menos 4 es igual a 0.00053. Ahora un ejemplo un poco más extenso. Anotamos el coeficiente 8.13 y recorremos el punto 6 lugares hacia la izquierda. Y escribimos nuestra respuesta en limpio. Si la potencia es positiva, el punto se recorre y se agregan ceros a la derecha. 7 por 10 a la 4 es igual a 7 recorriendo el punto cuatro veces hacia la derecha. y escribimos en limpio el resultado, es decir, 70.000. 8.97 por 10 a la 7 es igual a el resultado de recorrer a partir del coeficiente 8.97 7 lugares a la derecha el punto. El resultado es 89.700.000 Hasta aquí este video. Nos vemos en el siguiente donde veremos las operaciones con notación científica. Regálame un like o un comentario. Y gracias por ver esto. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video